Los Tiburones Rojos de Veracruz cerraron preparación para enfrentar este fin de semana a los Dorados de Sinaloa en Tierras Culiches. Previo a este importante duelo, Edgar Melitón Hernández, portero escualo, habló para los micrófonos de Más Deportes y esto fue lo que comentó. Vemos a lo que vamos, le comentaba a tu compañero que hemos estado también en situación y lo que queremos es ganar. Hoy sabemos que es un equipo muy duro porque está en casa, ha necesitado de puntos por el descenso, mil y otras cosas, pero bueno, nosotros vamos con la necesidad también de sacar un buen resultado. Nosotros tenemos que estar pendientes de lo nuestro, sabemos que si nosotros hacemos las cosas como le decimos de visitante contra Atlas, contra Tijuana, creo que nos podemos traer tres puntos allá. Entonces vamos mentalizado a no pensar tanto en el rival sino en el funcionamiento nuestro. Los tiburones rojos de Veracruz quedaron concentrados este jueves por la tarde y el día de mañana estarán viajando a la tierra sinaloense. Desde Veracruz para Más Deportes, Lucio Huerta.